Miren mi mano, aquí yo no se que esta pasando mano, en las escrituras yo estoy viendo el trabajo se vuelve que esta por ahí, el trabajo, el trabajo se vuelve por ahí, hay todo el mundo por ahí, que cuando dijo el diablo por ahí, el demonio va a ir trabajando por ahí, de grado secular, y ahí usted dice, que el hombre cuando cayó en pecado, que cayó, el trago dice que el trago cayó como maldición, pero mira, pero mira esto, yo creo que tu me tienes que explicar esto bien, porque yo no se lo que esta pasando, yo estoy confundido en esto, de que era maldición, cayó como maldición, que es maldición, es una maldición, una cosa penebrosa, de parte de arriba, una cosa penebrosa, de parte de yo, maldición, la palabra maldición es, la palabra maldición es una cosa que se maldice, o sea que esta, me pasó acá ahí, lo maldición es una cosa que se fue, yo no se, y yo se lo llevo el diablo también, entonces, pero si fue más adelante, me dice que el que, el que no trabaja, no come, fue más adelante, en la presencia de la gracia, yo digo para mí, en el trabajo, en la obra, en la obra de Dios, el que trabaja en la obra, ahí está de Dios, ahí si está de Dios, porque en la obra de Dios, honesto, en la obra de Dios, me pague a mí, yo trabajo en la obra de Dios, levantando templos, levantando un regreso, pero estaba por ahí, o sea que tiene que estar dentro de la voluntad de Dios, ese trabajo, dentro de la voluntad de Dios, dentro de la voluntad de Dios, ese trabajo, prendo el diablo en el nombre de Jesús, entonces yo te digo, nada, tú explícame eso, sabe, vale, que tu pastor, que ese evangelista, tú explícate un estudio, vivo sobre eso, mira, una semana sobre eso, porque la vida dice eso, Porque cuando el hombre cayó de la gracia Estaba a jugar la maldición Mira yo trabajo Por eso hay muchos Que los llevan el diablo con su trabajo ¿Y qué es lo que vas a hacer? Lo quiere él y ya sabes lo que vas a hacer Trabajando hasta el último Que le dijo papá, el último Por ejemplo va a trabajar y cogen dos trabajos Y no van a vivir Entonces tú quieres cualquiera Ah pues trabajo yo creo Explícame eso bien madre Explícame esto bien Dile a Biden El presidente de Biden que me explique eso ¿Qué hace? Fumando marihuana Fumando marihuana Biden, un gallo Es que era marihuana Es que el hangman Capestoso esa Biden Ay bendito Oren por esa señor Oren por